... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en la apertura del VI Congreso Regional de UGT, donde ha defendido la necesidad de profundizar en el diálogo social. Reivindicar la necesidad que en este momento difícil de España y de Castilla y León tienen los acuerdos políticos, también están aquí presentes las principales fuerzas políticas y parlamentarias de Castilla y León, y también el diálogo social, a pesar de las dificultades incluso bilaterales de negociación, de acuerdo y de diálogo con la representación de los empresarios a través de esos instrumentos de los cuales nos hemos dotado. Herrera ha instado a las organizaciones sociales a ser más fuertes, a estar abiertas al diálogo y al acuerdo para conseguir salir juntos de la crisis. Por otra parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha mantenido una reunión con los representantes de las OPAS, donde les ha trasladado las iniciativas y medidas que van a permitir compatibilidad en la conservación del lobo con la protección de la ganadería y la viabilidad económica de las explotaciones. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, ha anunciado que el Gobierno autonómico ha recaudado 477,7 millones de euros en el 2012, una cuantía alcanzada gracias a los nuevos impuestos propios, que inyectaron 47,7 millones de euros a las arcas autonómicas. La recaudación ha subido hasta el mes de marzo el 12,93%, pero si descontamos los nuevos impuestos propios que saben que se pusieron en marzo del año 2012, pues si descontáramos esos nuevos impuestos, la recaudación habría caído el 2,26%. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha mantenido una reunión con los delegados territoriales de Valladolid, Soria y Segovia para conseguir el consenso político en el proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el territorio. Además, les ha pedido que continúen con su labor pedagógica. Estamos hablando de un proyecto de comunidad, un proyecto que debe de perdurar en el tiempo, que requiere un desarrollo, y que, como proyecto de comunidad que es, no debe verse sometido a los vaivenes electorales. La Junta va a mantener 80 oficinas a disposición de los contribuyentes para ayudarles a elaborar la declaración de la renta. Pilar del Olmo ha presentado este servicio gratuito de ayuda por toda la comunidad, al que van a acudir los contribuyentes que precisen asistencia. Entre los asuntos destacados en el Consejo de Gobierno, la Junta ha aprobado el proyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior. A estas personas se les reconocen los siguientes derechos políticos. Participar en los asuntos públicos, participar en las elecciones, presentar iniciativas legislativas, acceder al Procurador del Común, trasladarle quejas o sugerencias al Procurador. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y la de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, han firmado un protocolo de colaboración entre ambas consejerías y cinco asociaciones de referencia de restauración de calidad en Castilla y León para colaborar en el desarrollo y difusión de la marca Restaurantes de la Tierra, Tierra de Sabor, Castilla y León. Se unen dos marcas, la marca de turismo Castilla y León es vida con la marca Tierra de Sabor, pero con un objetivo común que es el impulso a la comercialización y a la promoción de nuestra oferta turística, pero también de los productos agroalimentarios, de los alimentos de Castilla y León y de la marca Tierra de Sabor. Nuestro sector agroalimentario cuenta con 59 figuras de calidad reconocidas que lideran el ranking de las comunidades autónomas de España. Es conseguir que los lechazos, que los cochinillos, que el jamón ibérico o que la cecina o que los vinos de las doce denominaciones de origen tengan un lugar destacado que es el que además singulariza el esfuerzo de esta comunidad autónoma. Para pertenecer a la marca hay que cumplir unas condiciones de adhesión y los restaurantes de la tierra, Tierra de Sabor, Castilla y León, lucirán una placa identificativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!